¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un episodio de la Liga Master Trotamundos Y vamos a continuar, ya acabamos el mercado en el episodio anterior Y hoy vamos a meternos ya en la temporada en serio Vamos a ver qué es lo que tenemos por delante Comenzaremos la Champions, continuaremos con esa Liga en la que llevamos un par de jornadas Y de momento la Copa, bueno, 17 de Octubre, no sé si llegaremos hasta ese partido de Copa Pero bueno, algo avanzaremos por supuesto en la Liga y en la Champions Que es lo más importante Tenemos ya la plantilla cerrada, lo sabéis, y es esta Es que no hay más, ¿vale? Onana, Belman, Lucas Martínez, Dei Liblin, Tagliafico, Marin, Mandevec, Zilets, Neres, Tadic, Fromes No pudo llegar Tuzar El gran Tuzar no llegó al equipo, llegó Santa María que viene a ocupar un rol suplente Esto es así Y al equipo se nos queda así Estos son los titulares y estos los suplentes Con Bruno Varela, Edson Álvarez, Mazraoui, Lautaro, Martínez y Pierre Centro de campo para Santa María, Eiting y de Jong Y arriba, Bandevec, Huntelar y Labial Es como queda, es como queda el equipo 22 posiciones clavadas, justas, no tenemos ni un solo reserva Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con este equipo, ¿vale? Comenzamos en el día de hoy contra el Olympique de Lyon Tenemos a Zilets como capitán, así que no necesitamos hacer tantos partidos en modo entrenador Haremos uno por episodio Y considero que el partido más interesante de hoy es sin duda este de Champions y contra el Olympique de Lyon Me parece evidente que este es el mejor partido que vamos a poder ver De hecho, diría de todas las fases de grupos de la Champions Vamos a ver desde aquí ya Qué jugadores juegan el partido Porque Pierre, por ejemplo, pues aparece en un azul parpadeante aquí Que yo no sé si está desatando potencial, pero No perdemos nada por ponerlo Incluso poner a Martínez también, tío Jugamos aquí con cuatro centrales Pues jugamos con cuatro centrales, tío Jugamos con cuatro centrales Podría ponerle función de central Pero le voy a poner función de lateral A ver, este en la izquierda tiene más Tiene más, pero claro Pierre Gui también tiene más en la derecha Y pierde lo mismo los dos Vamos a dejarlo así Porque realmente este es el lateral izquierdo Pierre Gui no es lateral izquierdo No sé por qué lo he puesto ahí No, la verdad es que no sé por qué lo he puesto ahí Mira, vamos a jugar contra centrales y un lateral izquierdo O con cuatro laterales izquierdos Si se acabó Vale, este jugador es zurdo Vamos a poner a Lucas Martínez cuarta Que sí es trono Sí, lo vamos a poner ahí en la derecha Aunque con función de central, realmente Vale, vamos a quitar a Promes Que había hecho buenos partidos Pero sale mal para este Pues no juega, es así de simple No, no hay más misterio Cambiamos también a Belman de aquí Bueno, quitamos a Edson Álvarez, mejor dicho Y ya está, yo creo que no vamos a quedar así Veis que tampoco hay nadie que haya salido del todo bien Tenemos al equipo bien Tenemos que ir con el mejor equipo posible A este partido Porque no va a ser fácil Y vamos a poner un capitán Que sea, por ejemplo Daily Green Packer Para que el espíritu suba más Vamos a entrar a Olympique de Lyon Me parece uno de los partidos más interesantes De esta fase de grupos de la Champions que tenemos Y vamos a por ello Mientras carga el partido y tal Deciros que en el anterior episodio Durante el partido Hay tramos en los que se queda Como parado la imagen No termino de saber por qué es, ¿vale? Es un problema de la grabación Eso es evidente Pero si a mí el programa de grabación No me dice que se está grabando mal Que me lo debería decir Si se está grabando mal Pues yo no soy adivino Y yo pienso que se está grabando bien Así que, nada Siento el episodio anterior Que no se vio bien la parte del partido En este principio Pues no debería haber problemas Pero nunca se sabe Es lo que digo Si se graba mal El programa debería avisarme Y no me avisa O no me avisó Esa última vez Espero que si esta vez Se está grabando mal Me avise Y... Bueno, realmente espero Que no se grabe mal Y ya está Que se grabe bien Y que se grabe bien el partido Bueno, es un Ajax Olimpique de León Jugamos en casa En el Johan Cruyff Arena Y vamos a por esta primera jornada De la fase de grupos de la Champions Una competición En la que el Ajax el año pasado Oye, estuvo muy fino Vamos a ver si nosotros También lo estamos Ojo que es Neres en la frontal Neres que controla Tira Y tira mal Ojo que es Tadic Que bien que se va Tadic Que entra dentro del área Y que marca El primer gol del partido Ya este No es un rival De la área divisi Esto ya es un rival De Champions Es el Olympique de León Un equipo con el que estaremos Ahí, ahí Más o menos de nivel Y conseguimos marcar El primer gol Oye, gol de Tadic Empezamos Ganando Lamentable Le ha quitado Al balón Van de Beek Y lo ha recuperado Es que no entiendo Muy bien esto, tío Ha hecho una buena entrada A Van de Beek Le quita el balón Pero lo sigue manteniendo él Le cae el balón a él Ha tenido suerte Y después no ha llegado Nadie ahí A taparle el tiro Ha tirado desde ahí No sé quién ha sido Pero ha marcado un gol Que podríamos haber evitado Perfectamente Si ese robo de Van de Beek Lo hubiésemos tenido nosotros Y a momentos Ha sido el que ha marcado El empate para el León Se acabó la primera parte Vamos, empate a uno A descanso Está siendo un partido Realmente complicado El León no se ha acercado mucho Sinceramente Pero ha marcado ese gol Que ha sido una jugada Un poco discutible Y nos está faltando realmente Tener el balón Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer un cambio Vamos a jugar falso 9 Y vamos a jugar tiki-taka Vamos a intentar tener un poco más el balón Porque no le estamos teniendo Absolutamente nada Y no estamos generando ocasiones Realmente No ha tenido ocasiones El León para tampoco nosotros Y es que no hemos tenido el balón Un 33% Es nada Ojo el balón de Tadic para Van de Van de que no está fuera de juego Y la mano que ha sacado López López Ha sacado una mano Que no te la crees ni tú Crack Ojo Stadic Nere Stadic de nuevo Recorta Toca atrás para Van de Para Ziyech Sigue la jugada Ziyech que recorta Que la quiere poner para Van de Vuelve a rebotar El Idley Finsham Cuando ese tiro estaba a punto de entrar Ojo que Stadic en la banda Que bien lo ha aguantado Por el centro No va a llegar Ojo Juntelar Que recibe dentro del área Así de la vuelta Y al palo Otra más que tenemos tío Estamos en el tiempo de descuento Esto se va a acabar Y va a acabar el empate Vamos a ver Vamos a tener la última Es la vía No vamos a tener la última Bueno vamos a tener la última Acabo el partido Empate a uno Empate Ahí parece que injusto Hemos tenido un tiro al palo Hemos tenido un par de ocasiones Van de ha tenido un par de ocasiones En la segunda parte clarísimas La primera ha sacado una mano López Y la segunda Ha tapado un defensa Pero lo que está claro Es que hemos mejorado Hemos mejorado con la instrucción De Tiki Taka Después he querido sacar a Juntelar Y la idea era poner centros al área Sinceramente La idea era esa Y creo que Ha habido una Que ha estado a punto de rematar a Juntelar Y habría sido gol Si llega a rematar Y Juntelar incluso ha tenido una Que ha tirado el palo Ha sido una buena Una buena segunda parte Sobre todo El Lyon apenas ha llegado Es que es así El Lyon apenas ha llegado Pero ha abarcado ese gol Ha abarcado ese gol Que venía después De que Van de Beek Hubiese robado el balón Se hubiese quedado el balón suelto Y lo hubiese volvido Lo hubiese vuelto a coger El mismo jugador Al que Van de Beek Se lo había quitado En fin Bueno Hay que Hay que seguir Tío hemos empatado Bueno El Olympique de Lyon Creo que es el Llega más difícil Del grupo Quedan exactar dones Y quedan brujas El Olympique de Lyon Realmente Era el más complicado Y hemos conseguido un empate Bueno Piaji 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 Que está Está desatando potencial Está desatando potencial Este señor Este jugador Que Ya lo habíamos visto antes Que estaba Azul parpadeando O está azul parpadeando Normalmente Es porque está desatando potencial Y eso es lo que ocurre Con este jugador En este momento De hecho hace un momento Tenía 75 de media Si Antes de este partido Tenía 75 de media Ya tiene 76 Y va a seguir progresando En principio Va a seguir progresando Así que le vamos a dar minutos Blin por cierto Es zurdo Blin es zurdo Pensaba que era diestro Claro Después he pensado Que también jugaba De la travisión Y tal Y me ha encajado Evidentemente Que fuese Que fuese Zurdo Vale Vamos a poner a Santa María Santa María Que lo ha sacado unos minutos Ahí al final Ha robado Un balón bueno Que ha podido generar Un contraataque Y creo que Con Santa María Yo creo que El gol del Lyon No habría llegado Me acabo de acordar De que estoy arriba Vale Este abajo Si Muy bien Que Santa María Decía que Que creo que Con él No habría marcado La olímpica de Lyon Porque no habría tenido Tanta facilidad Para tirar desde ahí Con un medio centro Defensivo realmente Lo que he hecho En la segunda parte Ha sido adelantar a Marin Y quitar La doble media punta He dejado solo media punta Que ha sido la viad Que yo he hecho Lo he puesto arriba Y cuando veis Lo he cambiado Para meter a Santa María Y adelantar a Marin Es un poco lo que Estamos haciendo ahora Jugar con un solo media punta Porque al final Tenemos un once Muy ofensivo A ver si Santa María Sube Se asienta en el once Y ya por lo menos Pues cubre un poco Esa doble media punta Bandeveccilles Vale Vamos a jugar así 91 de espíritu Para enfrentarnos Al equipo este Nombre impronunciable No de verdad Tío Es un nombre impronunciable Saltar partido Me he hecho la pausa Porque es la primera vez Que saltamos un partido Y ganamos 1-0 Oye Bien Bien El RKAC Wal Wal Wix 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 Es un poco Es un poco rara Esa pronunciación No la voy a pronunciar más ¿Vale? El equipo ese El equipo ese de nombre Impronunciable La verdad es que ese equipo No me suena de nada Supongo que Será un recién ascendido Al área de Bici Supongo Quiero suponer Convocatoria de las selecciones Bueno Algún jugador se llevarán Pero no muchos Somos el Aya Cuando estemos con el Barça Si que se llevarán Bastantes jugadores Pero aquí En principio No se deberían llevar muchos Algunos sí Algunos sí Pero A ver Algunos sí Onana Así mirando la once por encima Onana sí Blin también Lucas Martínez Cuarta La vida real sí Pero aquí no sé A ver qué pasa La racha de victorias Que llevamos desde el comienzo de liga Ha supuesto el récord A nuestro alcance Ha puesto el récord A nuestro alcance Dime que lo conseguiremos Por supuesto No sabemos hacer otra cosa Que ganar Ahí humildad Humildad Rui Internacionales Tagliaficos internacional Ci, Ech, Van de Beek También Neres Tadic Y Promes Sí diría que también No pues sí Son casi todos internacionales Al menos los del once Pensaba yo que no Pero sí, sí Tenemos bastantes internacionales Y algún suplente Seguro que también Vale Vamos al Partido Piagui que sigue 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 a lo suyo Y después de esto Creo que viene un parón de selecciones Así que Le vamos a seguir dando oportunidades A este A este jugador Después Van de Va a entrar en el Extremo izquierdo En el centro del campo Va a entrar Santa María Me parece Me parece un gran jugador Sobre todo Un jugador de De una posición Que no tenemos Y es que a día de hoy No tenemos esa posición Mira Edson Álvarez Lo voy a dejar de lateral ¿Veis que tiene un buen espíritu de lateral? A ver si cambio de capitán Esto va a cambiar No mucho No, no mucho Vale Edson Álvarez Puede jugar de lateral derecho Y sin perder espíritu Y sin nada Así que eso está Está bastante bien Bueno vamos con este 11-90 de espíritu Para enfrentarnos al Enmen No debería haber problemas Para ganar Llevamos 3 de 3 ¿Serán 4 de 4? ¿Serán 4 de 4? 1-3 Ganamos al Enmen No sé si es el primer gol Que encajamos No Llevábamos otro Llevábamos otro encajado Son 9-2 9-2 De momento en goles Bien Bien realmente Es un buen comienzo Es un buen comienzo 9-2 en goles 4 de 4 En victorias Continuemos Tenemos al Groningen Antes de enfrentarnos Al Shakta En la Champions Vale Aquí hay que hacer cambios Aquí hay que hacer Aquí hay que hacer cambios Hay que hacer rotaciones Hay que dar descanso A nuestros jugadores Más importantes Para que estén bien Después Por ejemplo Si Huntelaar sale bien Y Tadic No Y además Está un poco cansado Pues Hay que aprovechar Para hacer este cambio Igual que vamos a hacer el cambio Vamos a poner a Zijic Y a De Jong Aquí en el centro de campo Y aquí Que va a volver a tener Una oportunidad Voy a quitar en este caso A Blin Me parece lo más lógico Y vamos a poner a Bruno Varel Algún jugador importante Así cansado Marin Vamos a poner a Santa María Aunque quizá Santa María No viene bien después Pero lo vamos a poner Lo que quería hacer antes Tío No era de la posición Era del perfil No teníamos un jugador Del perfil de Santa María Eso es lo que quería decir antes Tío Que no me salía Aunque sí Que tenemos a Eiting Pero claro Eiting no tiene el nivel Para ser titular Sinceramente 1-0 Ganamos al Groningen Jornada 5 Otra victoria más Son 5 de 5 Y el Utrecht Que ya se cae Vale Ya se cae con un empate Y no nos aguanta El ritmo de pleno De victorias Bien La verdad es que Bastante bien Ya No sé si recordaréis El año pasado En modo carrera con el Ajax En FIFA 19 Hicimos Una liga casi perfecta Llegamos a hacer Una primera vuelta perfecta Con todo Victoria No sé si aquí repetiremos Pero por supuesto Lo vamos a intentar Vale Por supuesto Lo vamos a intentar Vamos a cargar Nuestro Nuestro maravilloso 11 A partir de aquí Ya sabéis Hacemos algunos cambios Algunas Rotaciones Pierri Pierri Este gran jugador Va a tener minutos Va a tener minutos Está teniendo muchos minutos Y más que va a tener Sigue en 76 Bueno Ya subirá Ya subirá Ya tendrá tiempo de subir Vale Vamos a jugar con Con Mazzawi En la derecha Está descansado Y además Está bien De moral O de forma física No sé qué es eso Realmente Y aquí A Marín hay que quitarlo Claro La cosa es Santa María Lleva un cansancio importante Lleva un cansancio importante Pero La solución es poner A Aitin 73 y media ¿Es la solución Poner a Aitin 73 y media En un partido Tan importante De Champions Después de haber empatado antes Creo que no Creo que no es la solución Sinceramente Martínez Antes que a Blin Creo que no Blin está completamente descansado Pero No ha salido con la flechita arriba Pero da igual Y van de antes que Promes Pues realmente tampoco No Nos vamos a quedar así Es un partido bastante importante Hemos hecho los cambios mínimos Mazzawi y Belman Tienen solo un punto de diferencia Piqué está desatando potencial Y creo que es importante el juego Y además Luka Martínez cuarta Tampoco es que tenga mucho más Que tiene dos puntos más de medio Y Santa María Tiene que entrar Porque Marín está mal Tenemos aquí ahora mismo Uno de los mejores onces Que podemos sacar realmente Con 91 de espíritu de equipo Y para la segunda jornada De Champions Vamos a ver que pasa Hemos empatado antes Contra la Olimpíc de León Uno a uno ¿Qué pasará ahora? Pues pasará que ganamos Uno a tres Pasará que ganamos Uno a tres Y que la Olimpíc de León En casa Pierde contra el Brujas No podía ir mejor La jornada No podía ir mejor La jornada Victoria fuera Contra el Shakhtar En Ucrania Y derrota Del Olimpíc de León En casa Contra el Brujas Es que no podía ir mejor Ha sido una jornada Perfecta para Nosotros Para nuestros intereses Cuatro puntos ya Y a por los siete Habrá que ir En esa última jornada Que tendríamos Contra el Brujas En principio No debería ser Un duro demasiado Difícil Ahora Nos toca el tuente ¿No? ¿Es el tuente este? Diría que sí Bueno, rendimiento Del club en el mes De septiembre Equipo del mes Con Tagliafico Y Zilic Un par de jugadores Hemos colado En el equipo del mes Tenemos aquí Jugadores que han subido Pieji, Kotarski Lander y Russo Lander y Russo Supongo que serán Del filial Porque no me suena Vale Y aquí el calendario Del mes Donde tenemos copa Tenemos Una jornada De Champions Y los ingresos De septiembre Vale Pues ahí vemos Todo un poco Deberíamos dar descanso Estoy pensando A Pieji Pieji La cosa es que aquí Hay dos semanas Ahora libres Que supongo Que serán partidos Con las selecciones Vale Pues vamos a Ponerlo Vamos a ponerlo Porque ahora va a tener descanso Y en principio Este jugador con la selección No va a jugar Uf, uf, uf Estoy viendo la defensa Y A ver qué hacemos A ver Blin Blin se cae Eso, eso sí Pieji Echon Álvarez Pues también Pues Echon Álvarez también Y en el lateral izquierdo Uy Pues en el lateral izquierdo Pieji Y como central Lucas Martínez Cuarta Que no paramos de quitarlo Al pobre Pero venga Este partido Lo va a jugar Centro del campo Centro del campo Eitín Venga Vamos a agarrar la oportunidad Eitín Tío Claro La cosa es Quitar a Zille Es que Quitar a Zille Es matar el equipo Quitar a Zille Es matar el equipo Necesitamos otro capitán Necesitamos otro capitán Porque a Zille A ver Ahora lo vamos a poner Porque viene un parón de selecciones Pero a Zille Hay que darle descanso En algún momento Y cuando debemos descanso A Zille Vamos a tener realmente Un problema Porque baja muchísimo El espíritu Y es un espíritu Con el que no se puede ganar Es que No se puede ganar 70 espíritus Y pongo a Santa María Lo dejo así Es que es un desastre Con 70 espíritus No ganamos a nadie No, no, no Es que no ganamos a nadie Mira voy a poner Eitín Vamos a dejar a Santa María afuera Y voy a poner a Zille Porque hay que poner a Zille Es que hay que poner a Zille Vamos a agarrar la oportunidad Eitín Hemos hecho Bastantes cambios Para este partido realmente Y Nada Pues vamos a Vamos a por ello Vamos a por el Tuente Último partido Antes del parón de selecciones Vamos a por la Sexta victoria En seis jornadas de NTVC Vamos A por ello Mira ya lo tenemos 0-4 0-4 ¿Qué habría pasado Si hubiésemos jugado Con 70 de espíritu de equipo? Pues que seguramente Habría sido al revés Habría sido un 4-0 Sí, sí, sí Es probable Es lo más probable A ver Igual un 4-0, ¿no? Pero ganar Ni de coña Ganar ni de coña Mira que el Tuente está último Que lleva seis derrotas En seis partidos Pero os digo yo Que no habríamos ganado El partido Con 70 de espíritu ¿Por qué no? Porque no Lo tengo comprobadísimo Necesito Es un buen espíritu Para ganar los partidos Y el espíritu Bueno, se puede ir consiguiendo A medida que vamos jugando Y tal Pero Tenemos un jugador Que sube ese espíritu Claramente Y que es Fijet Rotaciones Capítulo 1 Tenemos un calendario Apretado por teniente Así que creo que deberíamos Darle minutos a L. Martínez No sé quién es L. Martínez Si Lautaro o Lucas Es que no entiendo Esto del PES De llamar a los jugadores Igual Tío Haz diferenciaciones En los nombres De los jugadores Tío Esto de que haya dos jugadores Con el mismo nombre Porque para el juego Los dos son L. Martínez Es que para el juego Los dos son L. Martínez Tenemos aquí A Lucas Martínez IV Que se ha lesionado Por cierto Cinco días Y tenemos a este Que creo que es Lautaro Martínez Creo que es el nombre Pero para el juego Los dos son L. Martínez Tío Es que debería hacer Una mejor diferenciación Con los nombres De los jugadores La verdad Este le metes una Q Al final L. Martínez Q O L. Martínez IV Le parece el nombre entero Y ya está En fin Cositas Cositas del PES Vamos a ver El VVV Velo Que es el siguiente rival En la D.B.C A ver ¿Tenemos algo después de esto? Claro Es que esto no es la D.B.C Esto es la Copa En la Copa Y después de la Copa Tenemos Champions Vamos a intentar Hacer alguna rotación Sin pasarnos tampoco Sin pasarnos tampoco Vale Cargo el 11 Y el juego me pone Directamente a pie aquí Me parece lo más lógico Teniendo en cuenta Que sigue desatando Potencial Y que Lucas Martínez Fuerte está Fuera Me extraña Que los jugadores No vengan cansados Supuestamente vienen Comparados de selecciones Oye Por mi mejor Que no vengan cansados Pero Tengo que decir Que me extraña Vale Tengo que comentarlo Y ahora pues Estamos haciendo aquí Un 11 Bastante curioso Sí Yo creo que así Así tenemos un 11 Bastante bueno Y pienso que va a tener Una nueva oportunidad ¿Por qué no? Vamos a poner al señor Martínez Como lateral izquierdo Y yo dejaría al equipo Sí la verdad Me parece un equipo Bastante potente Incluso Vamos a poner a Edson Álvarez Y damos descanso A Blin Que es un jugador Importante Que tiene que estar En el siguiente partido Vamos a por ello Tenemos aquí un mensaje Si algunos jugadores Llegan cansados No La verdad es que no Llegan ningún jugador Cansado Cosa que me extraña Bastante Porque siempre Los jugadores que van Con las selecciones Da igual si juegan Con las selecciones O no Siempre te llegan Cansados Y todos igual Todos igual de cansados Así que Me extraña mucho Que en esta ocasión No haya jugadores Cansados La verdad Lesión de Martínez Fecha estimada De recuperación Octubre Bueno son 5 días Tampoco es Esto de fecha estimada De recuperación Octubre Me puedes decir Un día ¿No? Tanto cuesta poner Un día Octubre Octubre ¿Sabes? Octubre que tiene 31 días Octubre Fecha de recuperación Octubre Octubre Sin más Bueno cambio El rol de Tadic Ahora es Armador de juego Armador de juego Subespíritu No lo sé Lo vamos a comprobar ahora Y el Huesca Se quiere llevar A Bruno Marella Eh Parece un poco ridículo ¿No? Que acaba el contrato Vaya Claro Eso que acaba el contrato Igual ayuda Que ofrezca esta mierda Bueno Es hoy que tiene 25 años Que pensaba yo Que era más joven Eh Bueno Págame 3 millones Por lo menos Tío No sé 2 700 Tío 2 700 Tío Págame algo Algo más Si no me lo vendo Aunque acabe el contrato Ya lo renovaré Creo que me sale Más rentable renovarlo Que venderlo Por solo 3 millones Bueno Vamos a A ver El 11 lo teníamos ya listo Si no Si el 11 está listo ya Eh Tadich Vale pues Tadich Ya tenemos 2 capitanes Vale me parece perfecto Tenemos 2 capitanes Cosa muy necesaria Porque si Podemos al descanso a Zijic Sin preocuparnos El problema va a ser Cuando los 2 salgan Con flecha baja Pero bueno Ahí uno de los 2 tendrá que jugar Aunque tenga flecha baja Porque si no Es que no ganamos 1-0 ganamos al V V Venlo Bueno Es un resultado corto Pero suficiente Suficiente para Meternos a la siguiente ronda Que son ya cuartos de final Las siguientes rondas Son ya cuartos de final Claro Hay que tener en cuenta Que es una copa holandesa Solo con la primera división Cosa que la vida real Pues evidentemente no es así Pero Aquí como no hay No hay divisiones inferiores Pues La copa es solo Con los equipos de primera Y pasa esto Rotaciones Capítulo 2 Martínez ha jugado antes Hombre Lucas Martínez cuarta No puede jugar Porque está lesionado Ganó el anterior partido Sin su mejor once ¿Qué importancia le da La actuación de De Lautaro Martínez? Vamos a decir Ha demostrado La profundidad De nuestra plantilla No voy a decir eso Porque no tenemos A ver Profundidad de plantilla Tenemos Tenemos los puestos Doblados Realmente sí Sí Realmente sí Ha estado a la altura De las circunstancias Y ha hecho feliz A su director técnico Una plantilla solo Más que el once titular Y hoy Se ha demostrado Muy bien Palabras que Podría decir perfectamente Zinedine Zidane Perfectamente Ha respondido Con una contraoferta Es que me está interesando Muy poco esta negociación ¿Eh? Sinceramente Es que Vender a este jugador Por este precio Es que me está interesando Poquísimo Voy a ponerle Voy a ponerle Tres millones y medio Algo así Algo así de locura Para que rechace No sé Es que me está interesando Muy poco venderlo Por ese precio Igual sí me interesa venderlo Pero por ese precio Es que me parece Un poco ridículo Brujas Es el siguiente rival Es la última jornada De la primera vuelta De la Champions Y creo que va a ser El último partido Del día de hoy El señor Piagui Que bueno Va a tener minutos Va a tener minutos Quiere que juegue Lautaro Martínez Pero Piagui Está a tope Sigue esa tanta potencial Sigue verdad Que no ha vuelto A subir de media Ha subido De 75 a 76 En este episodio Pero no ha subido más Y subió eso En el primer partido Creo El equipo sale un poquito Sale un poquito tocado Marín Bastante mal ¿Este cuánto tiene De medio centro? Tiene 75 De medio centro Voy a ponerlo ahí ¿Por qué no? La pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué no poner aquí A A A Es un jugador Que va a acabar De lateral derecho Titular Eso lo sabemos todos Porque Belman tiene 27 años Y este tiene 22 En algún momento va a subir Y lo voy a poner El titular Así que bueno Que se vaya a acostumbrar No es el titular Vamos al partido Tadic que se lo pierde C.H. Que juega Eso es bueno Porque al final Tadic Pues recupera Recupera energía ¿No? Para el siguiente partido Y nos aseguramos De tener un capitán Al menos en buena forma Para el siguiente partido 1-0 Ganamos a Borujas Olympique de Lyon Y Shakhtar Empatan Entre ellos El Olympique de Lyon Ha cerrado la primera vuelta Con cero victorias Esto es perfecto Esto es perfecto Porque es el mayor rival Del grupo Y lleva 2 puntos Ya le saco 5 Ya le saco 5 Al mayor rival De este grupo 3 al Shakhtar Y 4 al Brujas Estamos en una situación Muy buena No voy a decir Inmejorable Porque podríamos haber ganado El partido De la Olympique de Lyon Pero estamos en una situación Muy buena Rota las negociaciones Por Bruno Varela Mira me da igual Es que me da igual Vale Este está ya recuperado Esto se ha roto Belman El Crystal Palace Mira hablando de Belman Titularidad Con Con Basawi En el lateral derecho Llega una oferta Parece que el juego Me escucha A ver esto se ha roto Y esto no me termina De interesar tampoco Es que Es que hablamos de lo mismo Es que si este tiene 13 valor Porque este tiene 7 también Que es poquísimo valor Es que Es que Que hago yo con esto Es que a mi Esto no me vale de nada Págame la cláusula No sé Es que incluso Pagando la cláusula Se me queda muy corto No tendría que haberle dado Porque capaz es El Crystal Palace De pagarlo Espero que no lo pagues Que me parece ridículo Después me voy yo Por un lateral derecho Mira voy a hacer una búsqueda Voy a hacer una búsqueda Muy simple Posición Para que veáis Posición Ahora es cuando El juego me calla Posición Lateral derecho 27 años Lo voy a buscar Exactamente igual O lo más parecido Posible a Belman Y 79 de media Voy a buscarlo Exactamente igual A ver si hay más de uno Igual hay más de un jugador Con las mismas Características Que Belman Auriel 18 millones ¿Por qué este jugador Tiene 18 millones De valor de mercado Y Belman Tiene 7 ¿Alguien me explica esto? Porque yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo esto Yo no entiendo esto ¿Me está diciendo Alguien que Auriel Va a subir? Es que este jugador No va a subir De media con 27 años Es más polivalente Bueno Belman tiene una Como defensa central Y como lateral derecho Auriel la tiene Como lateral izquierdo Lateral derecho También central E interior derecho Más polivalente Vale Te lo compro Es más polivalente Pero por ser un poco Más polivalente Ya tiene 11 millones más de valor Pues No sé Parece que sí Parece que sí Pero si yo me quiero ir Es que ya estáis viendo Si yo me quiero ir A por un lateral De las características De Belman Me cuesta 19 millones De repente Aquí también aparece otro Que es Sar que tiene 6 de valor Y tiene 6 300 de cláusula Y es igual Es que no No termino de comprender Y Sar este También es polivalente Este también es polivalente Como Auriel Porque este tío Tiene menos valor Entiendo que los valores De la primera temporada Están basados En los de transfer market Pero Es que no puedes aplicar Los valores de transfer market A un juego Donde hay datos Donde hay datos Y tú das unas valoraciones En transfer market Los jugadores No tienen una valoración En transfer market Belman no tiene 79 de media Aquí sí tiene 79 de media Y Auriel Y Auriel También tiene 79 de media O le pones más media a Auriel O no coges los valores En transfer market Tío Te haces un Usas los mismos valores Que tenías el año pasado O Metes algún sistema Que calcule esos valores No lo sé Pero es un poco raro Es raro Y considero que está mal hecho En transfer market Los jugadores no tienen Una valoración Como digo Pero aquí sí Y si un jugador Es exactamente igual que otro Por mucho que sea Más polivalente Porque tiene unos 6 millones De valor Otro 7 Y otro 18 Es que a mí no me encaja A mí no me encaja esto Para nada Teniendo los tres Las mismas condiciones Dentro del juego Dentro del juego Tienen las mismas condiciones La verdad es que es algo Que no he terminado de entender Y creo que es algo Que no está bien hecho De cara a este PES 2020 Pero bueno Es lo que hay Pero es algo que Afectará entiendo La primera Segunda temporada A partir de la tercera Ya no te puedes guiar Por los valores de transfer market Evidentemente Incluso a mitad de temporada En el mercado de invierno Ya no te puedes guiar Por esos valores de transfer market Porque el jugador Ha podido tener un rendimiento Positivo Y ha podido subir ese valor O ha podido tener un rendimiento Negativo Y ha podido bajar ese valor En fin No sé No sé Cómo lo ha planteado No sé cómo lo ha planteado Konami Para las temporadas que vienen Pero para esta primera No me gusta nada No me gusta nada Porque no lo veo lógico Es que no lo veo Nada, nada lógico En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si podéis dejar un like Y nada Pues nos vemos en la próxima Cracks Adiós